Vamos a conversar ahora con el señor vicepresidente y como le dice la república, mirante Luis Guillén Pietri, sobre el fenómeno del niño. Se está imaginando, oye, que vamos a seguir en todos estos problemas que se han presentado también con relación a los bonos y los bonos militares, que hoy día se supone ya debe haber el anuncio del aumento y de la determinación de nuevos bonos para los servidores de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales. Pero la casualidad, pues, que el almirante Luis Guillén Pietri ha sido director de IMAR, que es un experto y un conocedor del tema del fenómeno del niño, cuyos anuncios siguen siendo preocupantes, efectos y anuncios, porque hasta ahora ya hemos tenido ya algunas repercusiones, también un fenómeno distinto pero importante en todo el sur, y se anuncia que tendremos todavía lluvias, no sabemos de qué intensidad, pero aparte del fenómeno del niño todavía lo vamos a estar sintiendo. Almirante, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué podemos decir hasta el momento con respecto a este niño, que desde siempre se anunció que iba a venir, pero que no iba a ser tan fuerte? Lo que ocurre es que en Perú aún niños débiles también hacen, por supuesto, sudiabludas y crean problemas, porque no estamos preparados para las avenidas de los ríos, para las crecidas de los ríos, especialmente en la costa. ¿Cuánto de lo que estamos viviendo en todos estos meses, y lo que vamos a vivir todavía, se debe al fenómeno del niño y a otros fenómenos como en el caso de las lluvias en el sur? Sí, si hay algo constante en el Perú, es el cambio climático. O sea, nosotros vivimos de cambio en cambio, vivimos de niños, niñas, viejos, viejas, y ahora ha aparecido un nuevo título que le han dado a los japoneses, particularmente a este tipo de niño que tenemos en este momento, que le llaman el niño modoki, que traducido al español podría decirse más o menos como el niño, el sacha niño, o el casi niño. Este niño es originado, como todos los niños, por una diferencia de vientos de la parte sur del continente, a través de los vientos alicios, que empujan las aguas hacia el norte, que cuando esto entra con vientos contrarios, que vienen de la zona de Indonesia, por un efecto que se llama el Meir y Juliet, hacen que recurren hacia las costas nuestras las que le llaman ondas Kelvin, que son masas de agua cálida que llegan más o menos al Perú en un poco más de un mes. Aquí tengo yo un cuadro, por ejemplo, de las primeras noticias que tuvimos del niño, que fueron en marzo, porque se estaba comenzando a formar una onda Kelvin que se inició en abril y arribó al Callao en junio, otra que se inició en mayo y arribó al Callao en junio, otra que se inició en julio, agosto y arribó en octubre, otra que se inició en octubre y arribó en diciembre, que ha sido la más fuerte de todas. Este ha sido aparentemente el momento más duro del niño hasta la fecha. En diciembre se inició otra que arribó en febrero, por eso es que estamos en esta onda cálida en este momento, y se espera una última, que ya salió en principio de enero y que debe arribar a fines de marzo, principios de abril. ¿Será tan fuerte como la que hemos vivido hasta el momento? Aparentemente no, pero depende de cómo se comporten los vientos, porque los vientos lo que sirven es como una especie de retención. Si los vientos son lo suficientemente fuertes, los vientos alicios, no permiten que la onda esta llegue con fuerza a la costa y la manda el teniento en lo que le llaman el niño 3 y 4. Hay cuatro estadios del niño, el 3 y 4 que es en el medio del océano Pacífico y el 1 y 2 que es en la costa de Ecuador y Perú. Entonces, normalmente puede haber un niño muy fuerte en el 3 y 4, como es que ha sucedido en esta oportunidad, ha sido fuerte en esa zona, pero no ha tenido la suficiente fuerza por el anticiclón del sur de llegar a las costas con la suficiente, lo que no quiere decir que no haya producido problemas. Y a consecuencias del niño, veamos, doctor, las más notorias siempre son que llueve, que los ríos crecen, que las casas se inundan, que no tenemos un sistema de desagüe adecuado en nuestras ciudades, especialmente en orpeñas. Pero independientemente de eso, ¿hay otros fenómenos en el mar? ¿La pesca sufre? La pesca sufre. Por ejemplo, en este caso específico, a partir del mes de diciembre, esta onda fuerte que hubo, hubo una retracción de la anchoveta. La anchoveta tiene un, digamos, un container de agua. Si uno le cambia las características de salinidad, temperatura, el contenido de alimento, la pesca emigra. Y eso causa un problema. Las hembras, en una manera de supervivencia, retrasan su desove. Entonces, ha habido un retraso del desove, la pesca se ha corrido hacia el sur, lo que obligó a Limarte a cerrar una parte del norte, porque al acercarse las aguas cálidas a la costa, arrinconan las aguas frías frente al propio litoral, con lo cual entre las 10 y 15 primeras millas se sitúa la pesca. Y esa las hace sumamente vulnerables a la flota porque pueden salir y volver dos o tres veces por día una lancha de esas tiene capacidad para levantar 120, 130 millones cada día. ¿Y todo eso, ¿cuánta anticipación se puede predecir? Todos esos escenarios de cambios. Estos escenarios de cambios, más o menos con... Ya en marzo estábamos hablando de que venía un niño. No hay todavía mucha información, a pesar de que se han hecho muchos estudios, cada día hay más pruebas de modelaje, pero los porcentajes más o menos seguros comenzaron a participar a partir del marzo, que fue cuando se informó. Yo tuve un informe que le di al presidente porque me enteré de esto, acerca de que el niño era posible venir, no se sabía todavía la intensidad, pero ya se sabía que venía. Ahora, aquí existe un organismo que es muy importante, que es el ENFEN, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que lo maneja el Instituto del Mar, el Barbi Marte. Ahora lo tiene a su cargo el almirante Brusset, que es un científico, un hidrógrafo muy connotado en América Latina, y han hecho un informe que prevé para las próximas semanas las condiciones del niño se mantienen a pesar del proceso del descenso de la temperatura superficial del mar. Subió un poco más de grado y medio en el norte, pero en el norte, particularmente entre Tertumbes y La Libertad, va a haber lluvias, probablemente sin barrer lluvias, han venido retrasadas las lluvias. Teóricamente debió haberse presentado una sequía en la sierra, pero esto no se ha producido porque ha habido una influencia de otro lado del continente, de la zona de la Argentina, de lo que es la plataforma... Ahí, curiosamente, la única zona que está súper afectada por la sequía es Moquegua. Moquegua no tiene agua.